Muchachos, ayer le enviábamos nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos a Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19. Está contagiado con el virus y bueno, pues anda siendo también en casa, ya me imagino cómo de andar de desesperado en casa, anda haciendo sus juguitos, así como yo, yo debo de admitir que así me la pasaba yo cuando no hacía un tecito, un juguito. Bueno, pues este es el video que circula en redes Sergio Gutiérrez Luna, anda preparando, dice un té de ajo, canela, jengibre y limón. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Pues sí, yo también andaba con mi zorrillito oliéndolo para todos lados, el zorrillito. No, si no saben qué es el zorrillito, busquen, hagan su tarea. Son unas, ¿qué diría yo? Todavía lo traigo, lo tengo por aquí. El zorrillito son como raíces que son de olor muy fuerte, que destapan hasta el cerebro. Con eso le digo todo y que me las recomendó mi tía Úrsula y que me dio esta, este tambito cuando estuve tirado un mes por el COVID-19. Ahí está Sergio Gutiérrez Luna en casa, agradeciendo a todos la buena vibra. Estamos haciendo aquí un té de jengibre, ajo, canela y limón. Bueno, pues, eh, nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos para Sergio Gutiérrez Luna, y hay que decirlo también, para Maru Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!